Hay un accidente de tránsito en la zona de El Trébol. Es cercana a la ciudad de Guaral. Lamentable la información que tenemos que cubrir el día de hoy, en Guaral de la noche. Un accidente de tránsito ocurrido en la zona de El Trébol. El ingreso debe ser un despiste de una unidad, un vehículo modelo Station Vagón. Es lo que hasta el momento tenemos como información. Transmisión en vivo e indirecto a través de Canal 46 y Chancay Reportes. Esta es la unidad. Es una Station Vagón de placa C26029. Es la que está en estos momentos en este lugar, en este estado. Oficial, ¿qué tal? Muy buena noche, Canal 46. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Muy buena noche. Ah, este... Ha habido un despiste de un vehículo. Lo que refiere el conductor es que un camión lo ha cerrado. ¿Ya? Y él por no chocar se ha pegado a la derecha, pero no ha tenido... No ha visualizado el cerco que está ahí. Y se ha desvistado. ¿Cuántas personas venían en este vehículo? Dos personas, nada más. Sí. ¿Heridas de gravedad o...? No, ninguna herida solamente. Solamente se han despistado, nada más. ¿El vehículo, por ejemplo, en este caso ha perdido el control a raíz de este proceso? Sí, un camión que él ha cerrado y él se ha despistado y ha caído a la zanja. Gracias por la información. De esta forma, un oficial de la Policía Nacional nos está indicando que al parecer este vehículo habría sido cerrado por un camión y habría ocurrido esta desgracia. Este es el estado en el que se encuentra este vehículo menor, un station vago, un color plomo. Se ha quedado despistado en este estado en la pista que conecta Guaral con Chancay. Esta unidad es de placa C2G029, placa C2G029 que habría perdido el control según la información que nos ha brindado el oficial a raíz de que un camión le habría cerrado el pase y esta unidad se habría desplazado hacia el lado derecho de la vía sin percatarse que esta zona tiene una zanja, como ustedes están apreciando, en toda su longitud. Como ustedes están viendo, hay una profunda zanja en este sector, la cual ha opcionado que esta unidad quede en este estado. Así como ustedes lo están viendo en esta zona de El Trébol, a la entrada a la ciudad de Guaral. La información que tenemos hasta el momento, según la información que nos ha brindado el policía con la cual hemos dialogado, no hay heridos de consideración hasta el momento. Es la información que tenemos que darle a conocer. Estamos transmitiendo en vivo y directo a través de Canal 46 lo que está aconteciendo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Canal 46. ¿Usted es el chofer? ¿Han visto lo que ha ocurrido? No, no me he visto nada. Correcto. Ah, pero han escuchado, me imagino, no han visto nada. Correcto. Entonces, en ese sentido, esa es la información que estamos dando hasta el momento. Como ustedes están apreciando en imágenes, es una zanja muy profunda la que ustedes están apreciando en imágenes, la cual ha ocasionado que este vehículo, a la hora que se desplace a la verma lateral de esta vía de comunicación, haya quedado en ese estado, como ustedes están apreciando en imágenes. Entonces, ya la Policía Nacional nos ha indicado que no hay heridos de consideración hasta el momento. Es la información que tenemos que brindar a través de Canal 46 de este suceso que ha acontecido hace instantes. Esta unidad ha sufrido este accidente de tránsito a raíz de, al parecer, una unidad mayor, un camión que se le cruzó y hizo que este chofer de este vehículo pierda el control. Esta unidad de placa C2G 029 se encuentra en este estado, en la vía que conecta la ciudad de Huaral y la ciudad de Chantay.